a ver vamos a ver hola 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 mis amigos amigas aquí estamos de nuevo esperando que se encuentren muy bien de salud cada uno de ustedes espero que ya vayan preparando lo que es la navidad ya falta poquito mis amigos en este momento yo quiero decirles que vamos a hacer unos tamaritos de sabor muchos ya los conocen verdad pero pues lastimosamente no podemos ir acá tenemos tenemos masa preparada de lo que es de piña y acá tenemos preparada con lo que es fresa masa de fresa entonces quiero decirles que pues esta ya la compramos preparada no la podemos preparar nosotros porque es hecha máquina entonces que vamos a necesitar vamos a necesitar de esta y de esta diferente de piña y de fresa ok acá tenemos nuestra hoja con lo que vamos a envolver que es de elote pero si ustedes ven es muy dura verdad entonces tenemos que remojarla unos 10 minutos y pues para poder hacer los tamaritos entonces pues yo soy hombre verdad y creo que cualquier hombre puede hacer esta clase de comida y realmente pues darles darles un gusto a nuestra familia entonces vamos a necesitar también esta cucharita pues para no vamos a ir haciéndolo pues va a levantar el trabajito yo ya tengo remojada la hoja ahorita se las muestro vean aquí la tenemos ya remojadita miren miren aquí esta no se ve verdad goteando agua pero tenemos que escurrir un poquito a la hora verdad de hacer nuestro tamal porque no se corra entonces con cual vamos a empezar piña o fresa piña o fresa la que sea bueno entonces vamos a comenzar con lo que es la de piña vean para comenzar y para no cansarlos tanto vamos a hacer uno vamos a hacer uno y luego vamos a hacer lo demás vean esto no es difícil miren aquí nada más vamos a creo que es agarrar una hojita que esté un poco entera y miren creo que como una cucharadita creo que está bien porque este tamal crece un poquito lo que es la masa miren fácil la envolvemos y hacemos miren el quiebre miren ahí y ahí lo tenemos ustedes saben que este tiene que ir cocido a vapor como es vapor yo no sabía pero el cocido a vapor es que la olla en el fondo tiene una como parrilla y esa parrilla nos sirve para parar todos nuestros tamales y echarle agua no más hasta donde llega la parrilla miren fácil miren ahí ¿verdad? volvemos a doblar aquí miren ahí está que yo no puedo hacerlo que no puedo hacerlo todos podemos señores todos aprender nada cuesta miren una cucharadita miren la echamos más o menos a media miren poquita miren y venimos así miren solo lo vamos a doblar miren 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 después lo recogemos tantito para arriba y miren ahí ya quedó ok bueno vamos a proseguir haciéndolos y este nos vamos a seguir viendo y cuando tengamos listo todo los disfrutamos así es que ahorita vamos a seguir bueno mis amigos aquí tenemos ya nuestro primer paquete listo ya miren ya terminamos acá la bolsa vamos a seguir con este con el mismo procedimiento pero hay algo que se me voy a decirles que para alguien que quiera hacer tamales de estos que conozca si hacemos tamales ajá estamos haciendo tamales miren no se llena todo porque esto cuando se coce crece crece tamales ajá de que estamos haciendo tamales de piña y de fresa de cuales primero es fresa ok y está ok mis amigos entonces vamos a seguir con el procedimiento al igual que esto con fresa con lo que vamos a hacer verdad y pero pues que cuando se ponga a fuerza ajá ok y pues espero que no se aburran vean el video quédense hasta el final verdad si ok entonces seguimos con los tamales de fresa ok ok amigos algo que se me olvidaba decirles para que puedan aprender vean en la hoja no se le echa mucho miren es poquito lo que se le echa porque esto crece cuando ya está cocinado crece a medida que va con el vapor va creciendo un poquito más no gran cantidad pero eso es lo mucho que le pueden echar dos cucharaditas y la embarran en la hoja de allí miren miren todos lo van dando vuelta le doblan abajo la punta vean así mero y ahí está listo ok bueno mis amigos ya terminamos nuestra labor de hacer los tamalitos vean aquí tenemos ya terminada aquí tenemos los de fresa aquí tenemos los de piña si ustedes miran por acá ahí se mira el color entonces quiero decirles algo estos tamales son prácticamente dulces es para que se lo eche como un cafecito ahí verdad bien rico un poquito amargo si no le gusta muy dulce verdad porque estos son dulces entonces ahorita pues vamos a proceder ya a lo que es a cocerlos verdad y entonces ya luego pues lo vamos a a probar verdad como quedan verdad a deleitarlos pero antes quiero enseñarles la olla porque es una olla especial esto no los puede cocinar si no hay una olla especial porque estos como les dije estos van a vapor muchos ya conocen verdad ya saben como hacerlo y todo mejor que a mi yo les estoy enseñando aquí pues para el que no puede a alguien a un amigo que quiera darle una sorpresita a su novia a su esposa de tener unos tamalitos ahí va estos son ideal para eso muy fáciles de hacer entonces son unos tips pues que quiero que se aprendan si ustedes gustan verdad entonces ahorita les enseño aquí la olla por acá la tengo se les voy a enseñar como es y pues para que vean para el que no conoce va porque no sabe este es para el que no sabe verdad pero pues yo les doy gracias porque siempre me apoyan vean que hace por más que a mi verdad pero pues ahí vamos haciendo la luchita y enseñándole al que al que quiere aprender ok aquí tenemos la olla vean esta olla es una olla que tiene esta parrilla acá la parrilla se le quita y pues le vamos a echar al nivel de ahí donde se ve abajo ahí le vamos a echar el agua entonces procedemos a hacer eso y acomodar los tamales para cocinarlos ok mis amigos aquí tenemos ya con poquita agua lo que es la olla vean y lo que vamos a hacer vean es proceder a ponerle lo que es esto listo ahí está ya entonces vamos a acomodar todos los tamales ok así de sencillo vamos a acomodar los tamales parados para que no les ha entendido algo de agua ok amigos tenemos listo ya aquí nuestra ollita ya con los tamales así es que procedemos a cocinarlo ya bueno mis amigos aquí tengo ya cocinando mis tamales así que esperemos una hora hora y media pero ya que estén hirviendo verdad una hora ya hirviendo el agua para que les suba bien el vapor y puedan cocinarse más rápido así que esperamos un ratito bueno mi gente amigos aquí estamos ya con nuestros tamales cocinados vean ya los tenemos listos acá ok vean están ya peladitos ya nomás esperarlos que se me enfríen un poquito así es que con esto los dejo y les quiero dar gracias a todos mis suscriptores que están ya en el canal suscritos gracias bendiciones para todos a usted a su familia y pues esperamos ir creciendo más ojalá de que siga y siga creciendo el canal pues la meta es mil suscriptores por ahorita pues lastimosamente no se va a llegar en este mes ya va a terminar casi pero pues aquí estamos así es que los dejo gracias bendiciones a todos y a disfrutar estos ricos tamalitos de fresa y de piña así es que bendiciones a todos hasta la próxima no se va a